Si yo no hubiera tenido ese acompañamiento de mis papás y no hubiera tenido, vivido con mis hermanas que ya estaban estudiando acá y yo vivía con ellas que me preparaban la leche, la comida, me mandaban al colegio porque me tenían que levantar todos los días y me mandaban al colegio y yo me hubiera acusado con bielsa, yo no llegaba a primera solo no hubiera podido O sea, aparte de tu familia, le agradeces a la vida que te hayas cruzado con Marcelo Sí y no Yo no hubiera podido solo con bielsa Yo si hubiera estado solo, dejaba el fútbol No sabe las barbaridades que me decía bielsa Marcelo es una persona que le gusta al jugador que se entregue Ahora te entendí, ahora te entendí O sea que si no fuera por el apoyo No fuera por el apoyo de tus viejos y tu familia atrás con las barbaridades que te decía bielsa No hubiera dejado Lo hubiera cagado a trompada No, no, no No porque éramos chicos, yo tenía 16 años Un patazo en la cabeza Claro, un patazo en la cabeza ¿Vos sabés la cantidad de veces que vine llorando del entrenamiento? ¿En serio? Sí, sí, lloraba, lloraba porque Pero insistí porque después él trabajaste con él Y dale, ¿eh? El Colorado Berti, Alfredo, me dice siempre que me admiraba Siempre me admiró Y yo le dije, pero ¿por qué? ¿Cómo jugaba? No, no Porque todos los días en los entrenamientos Yo le decía a mis compañeros Lunar y mañana no viene más Porque yo te veía en los entrenamientos Él no estaba con nosotros Pero él veía la cancha al lado Ellos estaban con Lito y Isabela Lito era amor y paz Qué grande Lito Y bueno, y Marcelo nos mataba Entonces le decía al Rufo Acordate que Lunar y mañana no viene más No, no, deja, deja Esta semana deja Y yo, y dice Y vos venías, y venías, y venías Y te puteaba, y seguía Y venía, y venía Por eso digo que si no hubiera sido por mi familia No sé si me la aguantaba Se habían ido muchos chicos ¿Por qué fue tan persistente? Y porque yo vivía para el fútbol O sea, era mi sueño Pero era duro Era muy duro Era muy duro Pero yo nunca tuve Nunca me quise ir Por el tema Era duro y hiriente Porque veo que se te transforma la cara Era hiriente Era hiriente Fue hiriente Esto se lo pregunté a Bielsa Hace solamente 6, 7 años La última vez que hablé con él Le dije ¿Usted no se daba cuenta Que usted me estaba maltratando Y yo tenía 16 años Que era un chico Y me dijo una frase que me mató Me cagó Me dijo ¿Y usted no se daba cuenta Que yo estaba preparando jugadores Para Primera División? Ya está Con eso O sea, él me dijo Justifico todo lo que hice Porque ¿Usted llegó? Usted llegó Dice ¿No se dio cuenta Que algunos los trataba igual que usted? Y no llegaron O sea, yo en el fondo Le agradezco todo eso Pero la pasé muy mal Pero eso después me forjó Me dio un fuego Que creo y quiero tratar de ponerle Cada vez que me toca dirigir Contagiar eso a mis jugadores Tal vez con otras palabras Otras palabras Otras palabras y con otras formas Porque todo lo bueno que le pude sacar Se lo saqué Se lo robamos ¿Y el día del debut? ¿Tenías 20? 21 Era grande Era grande Pasaban todas las generaciones Y yo quedaba afuera Y dije, bueno Estamos al horno Fue una anécdota Me contó Bielsa Hace 6 o 7 años Yo con Bielsa Recién Recién pude Pude hablar con él Hace 6 o 7 años Yo antes no hablaba con Bielsa Bielsa me hablaba Me hablaba Y yo Sí, sí, sí No podía meter nunca un bocadillo Debuto en primera Porque dice Una vez Dice en esa época Centenario de San José de la Esquina Tenía una opción Por usted Si usted debutaba en primera Neubel le daba 5 mil dólares A Centenario Centenario estaba esperando Pero Neubel no quería pagar Esos 5 mil dólares Entonces Grifa Me decía Marcelo Alunario únicamente Así es imprescindible Si no, no lo pongas Estuvieron 2 años así Si yo hubiera sabido Si hubiera sabido Lo pagaba yo Lo decía mi viejo Papi, estamos gastando Tanta plata en Nasta Pagás 5 mil dólares Y debutó Y a la mierda Bueno Pero Eso no es Lo bueno Lo bueno es que me dice Grifa me decía Guarda con la plata Guarda con esa plata Guarda con esa plata Un partido te lleva al banco Dice ¿Te acordás? Sí Digo 13 de junio del 91 Cancha Racing Sí 0 a 0 0 a 0 Faltaban 5 minutos Penal para Racing Ya había hecho un cambio Nube Que eran dos cambios En esa época Iba a entrar Escudero En el momento que Penal para Racing Sí Paren, paren, paren Escudero vaya Vení Lunari Yo sin entrar en calor Me agarra Bielsa Y me dice Ahora nos van a hacer el gol Vamos a sacar del medio Te la tocan Los agarras Los gambeteas a todo Y empatas el partido Así entres por primera Y me dice Bielsa ¿Te acordás lo que hiciste? No, profe, no me acuerdo Bueno, dice Pasaste a uno, a dos Y al tercero te la quitó Por lo menos lo intentaste Por eso dice que debutó en primera ¿Pero por qué debutó? ¿Por qué luego sienta Escudero Y me llama a mí? Porque dice En el año Setenta y tanto Yo jugaba en la reserva de Newell ¿Él? Sí, él Fuimos a jugar a Buenos Aires Un partido de reserva Y nos cobraron un gol en offside Increíble en contra Y entonces fuimos todos A protestar al árbitro Y el árbitro le dice Dejen de protestar Jueguen, jueguen Nosotros teníamos Dice un número 10 Marinaro Dice, Marinaro era un fenómeno Entonces Se enojó con el árbitro Y le dijo Ah, usted quiere que juegue Ahora voy a jugar Le toqué la pelota La sacó Los gambeteó todo Y empató el partido Dice, en el momento Que dan el penal para Rassi Me acordé de Marinaro Y dice Acordéme de Marinaro Dije Me devuelta ¿Quién puede hacer lo de Marinaro? ¿Lunario o Escudero? No, me parece que puede ser Lunario Venga, Lunario Ahí debuté Si no fuera por Marinaro Todavía estoy esperando ¿Qué edad? Bueno, andás a ver Marinaro ¿Qué edad? Mirá vos Todavía estarías esperándolo Sentado en el banco